¿Qué es lo que ocurre en el escenario político de la tergiversación y del cambio de roles? Yo no tengo sida, no tengo cáncer, no tengo absolutamente ninguna enfermedad salvo el asma para cuando estamos discutiendo una situación puntual. Entonces, como se habla de una mujer que probablemente se había enfermado de cáncer, más allá de que la hermana, la hija de mi abuela falleció de cáncer, mi abuela también tenía cáncer, una exnovia mía se fue a tratar el cáncer de mamas y otra exnovia mía era probable que tuviese HIV. En el marco de las tergiversaciones, cuando se vio que se me copiaba trabajo a mí, había tres funciones políticas que se querían realizar para poder convencer a la opinión pública de cosas variadas. En primer lugar, como yo siempre fui de izquierda, para que pudiera ocupar el rol de las relaciones de Soldaini padre con la derecha o de las relaciones de Ricardo Ernesto Garavito. Yo soy Ricardo Garavito, no soy Ricardo Ernesto. Las relaciones de Ricardo Ernesto Garavito con la derecha o las relaciones del propio Montañana con la derecha o de otros personajes, de Esteban, en fin, diferentes personajes, hubo una situación de alteración de roles. En esa alteridad de roles, para quedarse, mientras yo investigaba algunas cosas, había una vieja anécdota que era que Pintos siempre se fastidiaba porque hoy en día es de conocimiento público, pero en ese momento no lo era, yo había salido con muchas chicas del barrio. Y entonces el chabón, una vez que me vino a ver una piba que le gustaba a él, el chabón le mintió y le dijo que yo tenía acido. Una mentira total. Esa actividad sumada a las mentiras que Gabriel empleaba o ejercía, llevaron a que la hermana de Gabriel me consulte a mí, me dice a mí un día que el hermano de ella probablemente esté enfermo de sí y demás. Y ahí se descubre que cuando Gabriel estaba preso había gente relacionada al sistema penitenciario que robaba archivos míos sobre cuestiones variadas. Esta complejidad involucraba que los mismos que tenían relación con Soldaini tenían relación a la vez con... o sea, estaban al tanto de todo, de todas las partes y de cómo manipular todo. Hacían escuchas ilegales y además robaban y traficaban audios y usaban mano de obra política. Fuesen personas muy jóvenes o personas ya muy mayores, usaban mano de obra política. Por eso se vio la sistematización acá en el edificio de que venían colombianos, venezolanos, norteamericanos, coreanos y demás. Y se mudaban. Justo cuando Macri propuso el alquiler de casas y demás. O sea que a toda la izquierda la regenteaba a toda la derecha. Esa complejidad puesta en juego en varios matices tuvo además el desagradable hecho de que yo descubro que hay personas que utilizan algo parecido a la burundanga para dormir gente y hacerles pérdidas de memoria, torturas psicológicas y demás. Entonces cuando se me intenta secuestrar a mí o cuando se me pusieron cosas en la bebida o cuando se me hicieron determinadas emboscadas se me empezaron a hacer muchas amenazas. Cada una de esas acciones fue coordinada para generar un sistema temático donde poder ejercer cambios de roles donde en la opinión pública quedara sostenido un cambio de rol de un montón de cuestiones. Todas esas falacias después les posibilitaban adquirir o quedarse el cuerpo político de una identidad y demás. En ese mismo marco de acciones Ezequiel se llamaba un chabón que junto a este Ricardo Ernesto Gravito así como Aarón también que era amigo de él se empezaron a... fueron una vez en un auto junto a Sebastián Michinsky y estaba Gonzalo en el auto y fueron a ver travestis a no sé qué son y demás. Entonces, como las personas que me acosaban para robarme para justificar el apoyo para lograr el apoyo de las izquierdas necesitaban hacer de cuenta mirá, este es el que está con la derecha trataban de decir de mí sabiendo que yo era de izquierda ¿Por qué? Porque habían ido a un pacto cuando yo descubro que estoy denunciando los planes de la derecha descubro que dentro de la misma izquierda hay gente que pacta con la misma derecha que me extorsiona de que no hable de ciertos temas entonces al descubrir yo esa situación las dos partes van a un pacto mutuo y si vos escuchás Radio Soldado o escuchás la FM de la Policía Federal y escuchás varias cosas más vas a ver que hay o escuchás Radio María o escuchás varias radios religiosas y demás o la radio la radio del pueblo judío que la llaman así no me acuerdo el nombre de la radio ahora pero creo que es Radio High creo que es no me acuerdo vas a ver que todos trataron sobre un montón de temáticas dentro de un marco de acciones donde de vuelta está desplegado un ejercicio de corrupción pero al mismo tiempo como usaban nombres de exnovias mías les venía como anillo al dedo también el poder meter en juego a trans porque como se cambian el nombre les podían poner el nombre de mujeres por ejemplo cuando dos Florencias mujeres o tres Florencias mujeres estaban tratando conmigo o sobre temáticas que tenían que ver conmigo aparecen en escena y en juego metieron lo de Flor de la B ahí empezaron con el sistema mediático de meter travestis que lo hizo también Tinelli y lo hizo también Lanata recordemos que Lanata ponía a un Capitanich travesti así que no no había ninguna casualidad todo lo coordinado por la derecha estaba en un multipacto de acuerdos cuando vos trasladás eso al esquema político y cuando vos haces el tema feminazi para encubrir nazis y para encubrir tus pactos con la derecha se convierte en algo bastante bastante más extraño todo o sea se vuelve todo un clima muy enrarecido y especialmente cuando utilizas lenguaje extorsivo humillante y demás y cuando querés generar violencia desde ahí posicionado desde ahí y eso es el ese es el ejercicio que fundamentalmente se lleva a cabo desde varias actividades la unidad básica gorda de Amalia estaba en diagonal a a la casa de teatro de Teresa Israel así que no no hay no hay casualidad en la en en las acciones cometidas por las partes no hay casualidad en las acciones cometidas por las partes a Angie Morán en socialismo para la victoria yo le traté de explicar algunas cosas en su momento ahora aparecen sonidos clandestinos que curiosamente está dentro de un marco de proyectos que pertenecían a varias ideas mías y después está lo de Andrea San José y su relación con Lucer que también fue usado o Valentina Pérez Mostajo y su su aparición ligada a masa y demás que también pasó con Ludmila Bosco que aparecía ligada a masa también apareció con bueno en fin todos esos juegos que hicieron de Twitter de Internet de Facebook y demás como cuando nuevo encuentro tomaba audios y ponía a a una chica que se hacía llamar Indiesita de Mao bueno en fin el accionar de la UEMES fue todavía peor porque la UEMES pretendía un pacto con ciertos militares y demás y en fin la temática es extensa es larga me parece que no 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 que no estén destrozando las izquierdas de hecho me parece que hay una inexistencia de un programa de izquierda que ese vacío lo están llenando de eufemismos y de tergiversaciones y manipulaciones que ya llevan muchísimos años y ese vacío va a costar bastante a futuro porque ya ha costado bastante y ese vacío tiene una continuidad además en los pactos gremiales y en ciertas situaciones donde se ve desde donde se pelea desde donde se pelean los acuerdos ¿no? que parece que es siempre por fuera de de las disputas políticas es como que aparecen dentro de un marco de de suciedad y de embuste ¿no? mutuo ¿no? a veces mutuo a veces porque Agustina Iono que había hablado conmigo aparecía con los metros delegados hace muchos años atrás así que es raro es raro si pensamos que Agustina Iono se acerca a mí para hablar conmigo a raíz de que al parecer tenía algún conocimiento sobre Fernanda Buceta y sobre y sobre Soldaini ¿no? o sea tantos años atrás y aparece supuestamente ligada a Radio Rivadavia o sea que son un montón de matices complejos puestos en juego en una actividad donde a la vez aparece Cabrera Britos con la chica esta que militaba en el Glaser que termina con este termina charlando con Nicolás Ruiz lo cual es curioso porque el Glaser era una agrupación definidamente como anticiolista y como antikisnerista casi te diría que tenía el programa del FIT y curiosamente era contacto de gente de nuevo encuentro la gente que estaba en en el Glaser que además partía de una idea mía y lo curioso del tema es que al mismo tiempo al mismo tiempo de ocurrido todo eso aparecen los cartoneros poniendo una foto de Biasi del Partido Obrero junto a una persona que había tratado conmigo o sea que el Partido Obrero llevaba largos años con militantes que intervenían hablando conmigo y que no se definían como pertenecientes al Partido Obrero lo cual es un poco extraño porque que necesidad había de jugar falsedad ideológica si se podía no sé para las personas que me conocían a mí de la época en que yo milité en el MAS o para las personas que me conocen a mí como fanático de John William Cook me parece que no había un impedimento muy fuerte ni muy pesado para definirse políticamente ante mí como yo me puedo definir políticamente ante cualquiera digo me parece que no no había una situación donde negar la pertenencia política o disimularla o encubrirla y más teniendo en cuenta cuando acá en el edificio terminó habiendo un pacto entre nuevo encuentro masa y y el partido obrero o sea que además decantaba en Diana Mafia y en otros personajes me parece me parece un poco extraño pero dentro de esa cuestión muy extraña también hay que recordar la reunión de de Pablo Ferreira con Cavanchic porque Cavanchic es un ex apéndice de Lilita Carrío parece que hay gente que no lo recuerda el tema ese hay gente que no lo recuerda y es como que siempre vuelve a pasar lo mismo Pino Solana fue a un pacto con Carrío Victoria Donda fue a un pacto con un funcionario macrista y terminó a los abrazos con masa no es como que hay una constante falta de memoria si porque Victoria Donda hizo una campaña con Prat Gai hizo otra campaña con Biner musicalizada por Calle 13 por René Pérez digo que extraño todos esos olvidos Coco de la Cámpora con Cacho de la Cámpora hablando de Pino Solanas Cacho y haciendo el pacto este con el Pato Vica ese que termina estando ligado a Moyano y ligado a la Policía Federal y a Gendarmería pero a la vez trata con la gente del Barrio de Once cercana a miles y a otros sectores políticos más y digo que raro todo que raro que raro que raro